3, 2, 1, tiempo A la firme que tú no puedes hacer buena mierda Solo buena mierda vende Buena mierda vende, pero es hoy día Lastimosamente yo te gano y sin María ¿Quién te amaría de color amarilla? Varios colores por heterocromía ¿Quién es el que lo ponía? O es que solamente en todo, todos los tonos nos lo movía Sé que de los telos solamente pones telos Porque los que están antejolían No hago más directo al talón Porque sé muy bien qué es lo que hago Hoy hago timba junto al tombo Porque a todos los encuentro en el tambo Tiempo, fantástico No aplaudan porque sigue la batalla Cámbiame la base El efecto comienza trap, fantástico, trap ¿Te gusta el trap serio? A mí me gusta el trap serio Y esa base cubando explota ¿Acaso no sabe ser buen musulmán? Barras Ponte la mano acá arriba Ponte la mano acá arriba Mano arriba Y se lo hagamos en el 3 Ya, ya, ya Dos Uno Tiempo Debe ser problema solamente la cadena Pero no eres bueno Bueno solamente vengo para romper emblema Porque tú no eres tan bueno solamente para poder ver el papel Yo vengo para romper todos los esquemas Es que este quema Se ve como todo drena Oye yo salgo campeón Vengo a romper las cadenas De mala suerte Quiero inerte No puede ni verte ni en verde Deberá vender ¿Quién te va a vender? No puede tomar ni con Van Teper Hoy día Batman te entiende No ves lo que este suspende Que ves lo que este entiende KSLOL7 te tiene más que TAR Solamente para poder detener Tarte vas a llegar Si se va lo puedo atrapar Como el pecado que pude mirar En el mar no se va a alargar Porque yo lo puedo atrapar Poseidón todo para acá Yo, por la sangre fría Bueno no puede ganarme Yo tengo mucha más melodía En ese día Vino el de entrevía No puedes hacer ni estar de mano Tú lo que quieras Pero no pudiste hacerlo Yo estoy liberando la sangre fría Y no me hambre de cadena Mano que tú eres tapado Que le haces escaso Las cadenas de tus días Que te mandan el WhatsApp Bueno no se que chuchas Si tú acá Si sabes que te voy a ganar Tengo todo el flow En las pistas de trap Si, si me hablas de que Así que en eso Yo encuentro normalidad Este es mi debut Y en mi debut Voy a llegar a la final Te joda Te jodo Entiende que te incomodo Entiende Que tú Ahora quedas regalado Como la promoción Estás en el mercado Porque yo voy a llamar la atención ¿Quién me quedé más de ahora? Voy a hacer la mejor incorporación ¡Bien! ¡Tudo! Un fuerte aplauso Para que le siguen La última incorporación De un Magdalen Rap Jurado Tienes un buen adicto Lo tienes 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 Lo jurado Tres, dos, uno Pasa Es cool break Que la grande Que la grande Te amamos No te mueras